Tú no entras en su clase social Así ella no te deje de amar Y son ellos, no te podrán aceptar Y tu madre sufre al verte Por las cosas de la gente Y ya existe el pretendiente Chupos, carros y su gente De apellidos y buen estatus social Y el humilde que ya llora Sufre mucho Él adora Nunca se obliga a quien se tiene que amar El amor nace de repente Y cuando se ama se habla con la verdad Un amor puro y no aparente Triste del racismo, triste del pobre y el rico Cuando se ama Y eso separa el amor Si algo sientes Pero sinceramente Encontrarás Felicidad El amor nace de repente Nunca se obliga a quien se tiene que amar Yo quisiera salvar esa distancia De ese abismo fatal De ese estatus social Y cuando se ama Y cuando se ama se habla con la verdad Porque el amor toca tu puerta Y nos damos cuenta Que el corazón se enamoró El amor nace de repente Nunca se obliga a quien se tiene que amar Si es verdadero No deja de ser tuyo No deja de ser tuyo Que no se obliga No deja de ser tuyo No deja de ser tuyo ¡Suscríbete al canal! Porque no se obliga y no se olvida No comprendo las razones que hoy separan nuestro amor Porque no se obliga y no se olvida No hay posición social que acabe con mi ilusión